Bienvenidos a Ephemerides, la sección histórico-cultural de TEC Televisión. El día de hoy presentamos el 10 de marzo, pero no de hoy sino del año 1839 en Cantón, China. Ya que es en un día como hoy cuando Lin Zexu, alto comisario del imperio chino, ordena a todos los extranjeros entregar todo el opio que tengan a las autoridades chinas. Se requisan así más de 20.000 cajas que son inmediatamente arrojadas al mar. El gobierno británico responde con la guerra y enviará toda una flota naval para imponer su tráfico de drogas en dicho país. Comienza de esta manera la guerra del opio. En agosto de 1842, con la derrota de China y la firma del Tratado de Nanquín, se reconocerá no solamente el tráfico de opio desde Gran Bretaña a China, sino que además se entregará de forma perpetua hacia Reino Unido, la isla de Hong Kong, la cual en la práctica quedará en sus manos hasta 1997. Avanzamos desde entonces hasta el año 1876 en Reino Unido, ya que es también en un día como hoy cuando el británico Alexander Graham Bell, a través de dos pequeños aparatos, uno para hablar y otro para escuchar, transmite por primera vez un mensaje a distancia. Bell dice a su ayudante Watson, que se encuentra ubicado en la habitación contigua, Este invento llamado teléfono financiado con la ayuda de sus suegros hará del mundo en que vivimos un lugar mucho más pequeño. Cabe mencionar que si bien todo el reconocimiento cayó internacionalmente sobre los hombros de Graham Bell, lo cierto es que la idea no es de él, sino que él la tomó prestada entre comillas de Antonio Musi, un italiano que había creado en 1857 el teletrófono, el cual servía prácticamente para lo mismo y hacía casi lo mismo, sin embargo no lo había patentado aún. Avanzamos desde entonces hasta el año 1833 en Dachau, Alemania, ya que es también en un día como hoy, poco tiempo después de que Hitler haya sido nombrado primer canciller en Alemania, es que se abre en un día como hoy el primer campo de concentración. En él, al menos 32.000 personas morirán de enfermedades, desnutrición, abusos físicos o simplemente ejecutadas, en una actitud absolutamente repugnante por parte del régimen nazi conocida como la solución final. Tristemente, este será solamente el primero de muchos campos de concentración, los cuales se irán expandiendo por Europa mientras la Alemania nazi adquiera más y más poder, y no se cerrará el último sino hasta 1945, acabada la Segunda Guerra Mundial, dejando un saldo de 5 millones de judíos muertos, lo que será conocido como el holocausto judío, sin mencionar a otras personas que también habían muerto en dichos campos, además de los judíos. Dígase, personas del colectivo LGTBI, personas de color, gitanos y otros indeseables, entre comillas, pero indeseables para los nazis de la época. Y hasta aquí las efemerías del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!